En este video vamos a revisar 10 factores que afectan el precio de una acción y su cotización en bolsa. Sin duda alguna, la inversión en acciones es una de las mejores alternativas para rentabilizar tus ahorros. De esta manera, lograr entender las razones por las cuales las acciones suben o bajan son una excelente herramienta para comprender el mercado bursátil. Comencemos. El primer factor es la información y noticias sobre la empresa. Los mercados financieros responden con bastante rapidez a las noticias sobre una compañía, afectando el precio de su acción. Normalmente los mercados tienden a una reacción exagerada ante las diferentes informaciones publicadas. Si la noticia es positiva, se tendrán fuertes subidas en el precio de la acción y por el contrario, si la noticia es negativa, el precio de la acción bajará con fuerza. En este punto es fundamental revisar la relevancia de la noticia. No tiene la misma importancia una noticia sobre el cambio de un directivo de segunda línea de la compañía o una noticia sobre el impago de una deuda. Otro factor que se debe tener en cuenta es la veracidad de la noticia. Muchas veces en el mercado se filtran ciertas informaciones que algunas veces terminan por confirmarse, pero otras terminan siendo solamente falsas noticias. Los reguladores de los mercados cada vez tratan de mejorar la transparencia en las operaciones, donde no se tengan agentes con información privilegiada o personas que logran conocer la información antes que se publique para tomar posiciones previas a la divulgación. Cuando se realizan inversiones en bolsa, es fundamental estar diariamente informado sobre la actualidad del mercado y si se cuentan con acciones de ciertas empresas en su portafolio, se debe realizar un seguimiento continuo a las informaciones y noticias publicadas sobre la compañía en la cual se está invirtiendo. El segundo factor son los resultados financieros. Los resultados financieros son la radiografía de una empresa. Cuando las compañías publican sus resultados, por lo general el precio de la acción tiene cambios importantes. Los resultados permiten evidenciar la salud financiera de una compañía y cómo le fue en un periodo de tiempo determinado. Además, permiten comparar su comportamiento con periodos o años anteriores, mostrando crecimiento o disminución en ventas y utilidades. Los resultados son publicados generalmente cada tres meses. Estos deben ser revisados por los inversionistas con bastante detalle. Entre los aspectos más importantes que permiten ver los resultados trimestrales, se encuentran los ingresos totales y por acción, los gastos de la compañía, los activos y pasivos de la compañía, las ganancias o utilidades del periodo antes y después de impuestos, las depreciaciones y el efectivo disponible. Entre los puntos más importantes que se debe analizar en detalle, se encuentran las ventas o ingresos de la compañía, pues permite evidenciar si la compañía muestra un crecimiento o si por el contrario se encuentra en un proceso de estancamiento o desaceleración. Otro aspecto a revisar son las utilidades antes de impuestos. Este valor permite mostrar la gestión de la empresa y analizar la viabilidad de la operación de la empresa a futuro. Por ejemplo, los resultados de un periodo son claves, pues permiten revisar la valoración de una compañía teniendo en cuenta el llamado múltiplo PER. Este indicador es uno de los más empleados para calcular la valoración de una compañía, relacionando los beneficios de una empresa con su valor. Por ejemplo, si el valor de la acción de una empresa es de 100 y tiene unos beneficios de 10, tiene un PER de 10. Esto quiere decir que en 10 años se recuperará la inversión teniendo en cuenta los beneficios de la empresa. Dependiendo del sector económico y el país en donde se encuentre la empresa, se manejan diferentes valores o ratios. Sin embargo, empresas grandes y sólidas, por lo general cotizan con un PER entre 10 y 20. Este indicador también está relacionado con el tamaño de la compañía, pues no es lo mismo una empresa nueva en crecimiento, que puede incluso generar pérdidas, que una empresa ya consolidada. Otro de los aspectos que se debe revisar con mucho cuidado en los resultados son los pasivos, la deuda y su relación con el patrimonio y los activos. Una de las principales razones por las cuales una empresa puede quebrar es su excesiva deuda, que puede llegar incluso a ser impagable. Si la deuda de una empresa aumenta, debería también aumentar en una proporción superior sus ingresos y sus utilidades. En caso de no ser así, la operación posiblemente es inviable. Existen varios indicadores que relacionan la deuda de una empresa con su patrimonio neto. Aquí te los mostramos. Este otro indicador relaciona la deuda financiera con los activos totales. Y tal vez el indicador más importante es la solvencia, que es el resultado de dividir los activos totales entre los pasivos totales. En la descripción del video en la parte inferior, podrás encontrar algunas recomendaciones para que profundices en el mercado de renta variable y la inversión en acciones. El tercer factor son los ciclos económicos de un país. Son varias las razones por las cuales los ciclos económicos de un país afectan los precios de las acciones de una empresa. Una de ellas tiene que ver con el consumo. En épocas de bajo rendimiento o recesión, el consumo de bienes y servicios en casi todos los sectores tiende a disminuir. Por ende, las ventas de las empresas puede que caigan. Las ventas de una compañía están relacionadas con los ingresos. Y por supuesto, casi siempre, a ventas menores, menores ganancias. Y si estas bajan por un periodo de tiempo importante, los precios de las acciones se verán afectados. Dependiendo de la duración del ciclo económico y de la proporción de la recesión o de un débil crecimiento económico, se observará una corrección en el precio del mercado de diferentes magnitudes. Por ejemplo, la crisis del año 2008 en Estados Unidos fue de una magnitud importantísima, tanto porque el sistema bancario estuvo en crisis, como por el nivel de incertidumbre generado. Producto de esta alta inestabilidad y riesgo, muchas acciones llegaron incluso a corregir un 70%. De otro lado, los ciclos económicos con buenos crecimientos económicos, estabilidad y bajas tasas de interés también permiten que las compañías tengan unos buenos resultados, mejorando sus ventas y por ende sus utilidades. El actual ciclo económico que comenzó en el año 2009 en Estados Unidos ya lleva más de 125 meses con crecimiento positivo. En este periodo, el crecimiento de la economía ha estado acompañado por un aumento de los precios de las acciones y de los principales índices. Para tener una idea de este crecimiento, en el año 2009, el índice Dow Jones se encontraba en unos 9.200 puntos. Para el año 2019, ha llegado a tener niveles de 27.000 puntos. Por lo general, los precios de las acciones y el mercado se anticipan a los ciclos. De esta manera, una reducción importante en el precio de los índices puede ser una muestra de la cercanía de una recesión o un periodo de bajo crecimiento económico. La crisis económica de Brasil entre los años 2014 y 2016 también es un ejemplo de cómo los ciclos económicos influyen en los precios de las acciones. Durante este periodo, el índice Bovespa llegó a niveles de incluso 40.000 puntos. Posteriormente, el ciclo de recuperación permitió que las empresas mostraran mejor comportamiento, llevando el índice a niveles de 104.000 puntos para el año 2019. El cuarto factor es la situación del sector económico de la empresa. Los ciclos económicos se dan a nivel general en la economía de un país, pero también pueden presentarse por sectores económicos, ya sea a nivel local o internacional. Por ejemplo, en el año 2014 ocurrió una crisis en los precios del petróleo, provocada por la creciente producción de crudo en los Estados Unidos, gracias a los yacimientos que empleaban la técnica del fracking. Esta nueva producción desequilibró la oferta y demanda, llevando los precios por barril desde los 115 dólares hasta menos de 40 dólares. Si bien en ese momento el ciclo económico de las principales economías era positivo, el sector petrolero a nivel mundial entró en una profunda crisis. Los precios de las acciones de las empresas petroleras más grandes del mundo tuvieron correcciones de magnitudes importantes durante periodos de tiempo de más de dos años. Para tener una idea, las acciones de la petrolera española Repsol llegaron a valer poco más de 9 dólares en el año 2015. Para después, cuando los precios del crudo se recuperó, llegara a 17 dólares. Otro ejemplo es el de la brasilera Petrobras, que llegó a tener precios del orden de 4,5 dólares por acción, para después recuperarse a niveles de 26 dólares. Otro ejemplo de dificultades en un sector económico que entró en crisis fueron las empresas del sector informático en los años 2000 a 2002. Se conoció como la crisis de las.com. En este periodo de tiempo, el índice Nasdaq, de las empresas tecnológicas de los Estados Unidos, pasó de un valor de 5.000 puntos en el año 2000 a valores de incluso 1.300 puntos en el año 2003, con grandes correcciones en casi todas las empresas del sector. Después de los periodos de crisis, se presentan por lo general muy buenas oportunidades para las compras de acciones, en compañías que suelen soportar la crisis y salir fortalecidas. Otro sector que muchas veces tiene comportamientos cíclicos es el de la construcción. Cuando el sector va bien, tanto las empresas constructoras como las cementeras tienen buenos rendimientos y los precios de sus acciones tienden a subir. Por el contrario, cuando la construcción se desacelera, por diversos factores, los resultados de las empresas no son buenos, reflejando su desempeño en el precio de sus acciones. En la segunda parte del video continuaremos con los diferentes factores que afectan el precio de las acciones. Si el contenido del video te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. De igual forma, ingresa a invertología.com para más información en el sector de las acciones, la inversión y los negocios. Gracias. 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 Gracias.